El amor de Dios. No puedes huir del amor de Dios. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Salmo 103, 13. Un día ves una gran multitud reunida en la cima de una montaña. Han estado allí desde la madrugada, convocados por un hombre que el rey ha perseguido inútilmente durante más de tres años. Se rumorea que él es responsable de la sequía de tres años en la tierra, y la gente espera, susurra y deambula cerca de los dos altares que se han erigido en la dirección de Elías. Con un resplandor de fuego del cielo, el sacrificio de Elías, el agua e incluso el altar se consumen, y todos los presentes son llevados a reconocer al Dios del cielo. Esa misma noche, despertado por un mensajero del palacio, Elías huye por su vida ante una mujer enojada. Teme que incluso el Dios que responde con fuego no sea lo suficientemente grande como para protegerlo de la malvada Jezabel. Huye aterrorizado a través de la oscuridad de la noche, acompañado por la mayor oscuridad de sus propios miedos y desánimo. Finalmente, llega al final de sus propios recursos, se sienta debajo de un enebro y ora para que pueda morir. ¿Dios abandonó a Elías en su hora de prueba? No, él no amó menos a su siervo cuando Elías se sintió abandonado de Dios y del hombre que cuando en respuesta a su oración, el fuego brilló desde el cielo e iluminó la cima de la montaña. Patriarcas y Profetas, página 166. En lugar de responder a la oración de Elías para quitarle la vida, un Dios de infinito amor y piedad que conocía su estructura y simpatizaba con su humanidad, envió un mensajero celestial con comida y agua para mantener su vida. Una segunda vez, el ángel vino diciendo, levántate y come, porque el viaje es demasiado extenso para ti. Cuando nuestra fe falla, cuando el desánimo llega a nuestras vidas, ¿huimos aterrorizados esperando que un Dios enojado nos consuma por nuestra falta de confianza? ¿Estamos menos inclinados a entender mal su amor y compasión? ¿Esperamos constantemente que un Dios de fuego y relámpagos ejecute el juicio y no reconocemos el toque gentil, la voz suave y apacible de nuestro mejor amigo, quien dice, te amo tanto cuando el viaje se vuelve demasiado grande para ti? Eso es Dios hablando. Eso es Dios. El Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento. El Dios de hoy. El Dios del Antiguo Testamento.